La crítica de la derecha es que están, o gran parte de ellos, están por terminar con la educación pública, con el proyecto que hay de educación pública, bueno, tal vez volver a los sistemas antiguos que están a las luces de la experiencia, completamente fracasados. Sin embargo, hay un número importante parlamentario y parlamentarias que han manifestado algo que nosotros reconocemos, que hay que hacer algunos ajustes al sistema, pero nunca retroceder. Creemos que en estos momentos es muy peligroso retroceder, sobre todo para muchas municipalidades que en estos momentos están en insolvencia, hay muchas, de hecho hace pocas semanas atrás en la comuna de Tiltil tuvieron a punto de cerrar muchos colegios y así en el sur sucede lo mismo, hay muchas municipalidades que tienen deudas previsionales, con millonarias, con muchos trabajadores, por lo tanto retroceder en estos momentos va a ser fatal, principalmente para las municipalidades. Por eso es que es importante avanzar y fortalecer y si hay que mejorar algo, hay que mejorarlo y en eso el ministro ha demostrado que tiene intención de hacerlo. Gracias por ver el video.